Amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien, les traigo este nuevo video, en este caso llegó este dispositivo Poco X3, en el cual le tenemos que quitar la cuenta Google, es el Poco X3 Pro para quitarle la cuenta Google a este teléfono vamos a utilizar un Lock Tool, como puedes ver aquí pues nos pide el código PIN o ya sea lo que es en su dado caso la cuenta Google y este, bueno vamos a utilizar un Lock Tool en modo CIDELOAD, obviamente solamente es presionar volumen más o menos y power, no necesitamos abrir el equipo, así que vamos con el video, ok Bueno amigos ya ingresamos a un Lock Tool, vamos a poner nuestro username, nuestro usuario, nuestra contraseña para poder acceder a un Lock Tool, ok, ya conectamos el cable a la computadora y vamos a tener que poner el dispositivo en modo CIDELOAD, ok, ahorita les voy a explicar como es que se hace, aquí esperamos a que se inicie o que se abra lo que es la aplicación de un Lock Tool y acá en el dispositivo vamos a ir poniéndolo en modo CIDELOAD conectamos el cable USB al teléfono, vamos a presionar volumen más, volumen menos y power los tres al mismo tiempo, dejamos presionado ambos esos tres botones y aquí si te fijas ya aprendió poco, en caso que no te salga, puedes intentar volumen menos y power vamos a presionar para que nos mande a modo al modo Upload, modo Assistant, bueno aquí se puso el modo Fast Boot vamos a presionar volumen más y power se puso directamente en modo Fast Boot, presionamos volumen más y power solamente esos dos presionados y si te fijas aquí ya me manda al menú este es el menú que nosotros necesitamos configurar en el dispositivo, ok entonces para nosotros hacer en este caso el proceso vamos a ir al apartado aquí en un Lock Tool donde está el Mi, aquí el logo de Xiaomi le damos aquí un logo, aquí un botoncito un botoncito a esta opción y en Security después de darle en Security, aquí en otro vamos a darle donde dice Function perdón, Recovery aquí en Recovery nosotros vamos a seleccionar la opción que dice si DELOAD era CFRP esta opción de aquí es la que vamos a marcar es que ahorita tengo que salir carnal traes el llano ahorita te marco más de ratito ahorita se hace bueno vamos a utilizar la opción si DELOAD era CFRP pero para esto tenemos que seleccionar primero en el dispositivo donde dice Connect damos para abajo donde dice Connect with Mi Assistant vamos a dar un clic aquí y aquí este es el modo si DELOAD del dispositivo ok, ya en este modo amigos ya nosotros podemos este posteriormente hacerle era CFRP o en su dado caso también la cuenta Mi Account de Xiaomi si tú quieres hacer un este proceso remoto se puede por acceso a Nides tú me tienes que dar un acceso remoto a tu computadora para esto tienes que mandarme un WhatsApp o un Telegram que estarán aquí abajo en la descripción de este video para que puedas tener acceso a pues a mi WhatsApp podemos ahí conversar y hacer el servicio remoto aquí bueno ya está el dispositivo en modo SIDELOAD simplemente la mozada dice SIDELOAD era CFRP y acá simplemente vamos a tener que esperar a que nos detecte el dispositivo y empiece a hacer el proceso como puedes ver aquí ya está leyendo la información del dispositivo tiene Android 11 y ahí está haciendo el el borrado de Factory Reset Protection el FRP la cuenta Google del dispositivo es la verdad que muy fácil simplemente es ponerlo SIDELOAD mode obviamente tener la licencia activa de un lock tool para eso obviamente pues son de paga así que bueno vamos a esperar un poquito a que se termine el proceso aquí vamos a esperar un poquito más amigos no se me desesperen 70% vamos a tener que seguir esperando un poquito más para terminar terminar el proceso obviamente no desconecten el dispositivo que no se les vaya a descargar la computadora y esto sería básicamente todo vamos a esperar un poquito a que termine ahí el el dispositivo no podemos poner por aquí inclusive ok 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 Gracias por ver el video 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 Configura el equipo Ok Ya avanzó aquí Vamos a darle No sé qué tanto me pedí ahí Vamos a darle aquí Está en otro idioma Lo configuré mal Pero bueno Vamos a avanzar todo esto Ok amigos Vamos a esperar un poquitito Un poquitico más Un poquitico más Ya es lo último Solamente para corroborar Que el dispositivo Ya haya quedado 50 gogles Ok Vamos a esperar un poquito Que se configure Ok Vamos a esperar un poquito Más amigos No me desesperen Ok amigos Ahí ya está iniciando Y listo Ya inició el dispositivo Ya no tiene cuenta gogles Recuerda que para mi account Tenemos que ponerlo en Android 12 En este caso tenía Android 11 Pero bueno Espero que les haya gustado mucho el video Suscríbanse al canal Compártanlo Y nos vemos En un próximo video